Hola, yo soy Guillermo Rico Reyes, periodista y escritor. Soy escritor de los libros sobre la guerra en Colombia. Mi trabajo lo pueden conseguir por mis redes sociales en Instagram, arroba Guillermo Rico Reyes, en TikTok Guillermo Rico Reyes, y bueno, y en Facebook Guillermo Rico Reyes Escritor. Muchas gracias.